No sé si ya me la copiaron, pero quiero prohibir las coimas. No quiero dar ibas. Pero está en el código penal. ¿No se me ocurrió primero a mí? No, está en el código penal. Bueno, estas ideas novedosas ocurren en un lugar llamado Guaymallén, ¿no? Sí, Mendoza. Tres concejales dicen en el Consejo Deliberante que hay que prohibir las coimas. Están prohibidas ya en el código penal. ¿Por qué lo habrán hecho? Incluso, mirá, ahí están. Se prohíben las coimas. El artículo 2, prohíbe a los funcionarios públicos por sí o por interpósita persona, o sea, por un valigero amigo, que se pida coima. Está prohibido también el uso de locomoción, combustible, repuesto y servicios de reparaciones de cargo de todas fuentes de fondos públicos. Ah, menos mal, era eso. Me parece que ahí está el corazón de algo que toca cercanamente un hecho o una acusación que hubo allí en ese municipio y que tiene que ver justamente con la utilización de recursos del municipio para fines más partidos. Claro, porque el intendente está complicado por eso. Exactamente. Pero lo cierto es que, bueno, habría que tener en cuenta, ¿no? Está en el código penal. Está en el código penal, solo hay que respetarlo. Amigos concejales de FJ y del Frente para la Victoria, esto lo presentaron tres concejales y uno ya se bajó. También dice que se prohíbe recibir favores, dádivas, obsequios, promesas. No podés recibir promesas. Nadie te puede decir, te prometo que te voy a amar. Eso te iba a decir, mi amor eterno. Que te voy a amar con esta valija de dinero. Ojo con una cosa, por supuesto no, esto como propuesta no... Sí, pero esto es un delirio. Un papelón. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Está en el código penal. Cumplan las leyes, no hagan más leyes que ya están en una ley. Además, el Consejo Deliberante entiendo que no tiene la potestad de modificar el código penal argentino. ¿No? Sí, bueno... Es ridículo. Con respecto a todo este mundo de los regalos, vos sabés muy bien, Nico, que en otras partes del mundo el lobbying está regulado, ¿no? Si ellos hubieran querido tener una iniciativa de esta naturaleza, por supuesto, igual no es competencia de ellos, sino más del Congreso de la Nación y de legisladores nacionales tenerla. La verdad es que no apuntaron bien. Igual me parece, sinceramente, que en este caso desconocían el código penal, ¿no? Y el que se bajó pone, bancarlo tu compañero, pusiste la firma. Bancate con la firma el papelón.